Bienvenida mi querida Claudia, este es el Estado de México, bienvenida a esta tierra generosa que te va a aportar muchas ideas buenas para lograr la conquista de la confianza suberana. Muchas gracias a todos. ¡Que viva el PRI! Porque quienes están aquí, en las buenas y en las malas, siempre dan la cara por el partido. La función del delegado no es estar sentado en la oficina del comité municipal. La chamba está en el campo. Gracias. ¿Qué reforma queremos para el partido? ¿Cómo lo vamos a reformar? ¿Para qué lo vamos a reformar? ¿Cómo vamos a hacer trabajo político que nos permita recuperar lo que perdió? No solo las posiciones, sino primero que no dan la confianza. La ciudadanía ya lo vio, quiere partidos más ágiles, que respondan más fluidamente a sus demandas, que sean más horizontales en su forma de tomar decisiones, en su forma de hablar, en su forma de comunicar, en las propuestas que hacen, que sean propuestas más cercanas. Y eso es lo que tenemos que hacer, convertirnos en un partido de siglo XXI. Y eso es lo que nos está pidiendo la militancia. Que los dirigentes se acercamos y que los dirigentes se asuman antes que como dirigentes, como militantes. Muchas gracias. ¡Aquí, vamos a destruir! ¡Aquí, vamos a destruir!